Vamos a ir con lo que ha sido un nuevo local que abrió sus puertas Ana María Melo, la gente de Mundo Pelos y por supuesto que hay una muy buena predisposición para que los que concurren permanentemente allí tengan la posibilidad de encontrar un nuevo lugar, mucho más amplio, como decíamos ayer mucho más coqueto, con mayor luminosidad ahora en Juan B. Justo, allí enfrente del shopping en Barrio Paraíso hablamos con Ana María Melo, su nuevo lugar y sus nuevas energías allí de Mundo Pelos a conocer el lugar, así que bueno, esta es la nueva casa estamos en Juan B. Justo, 30, así que bueno, estamos a 30 metros de la ruta así que bueno, es el nuevo lugar, el espacio para mis clientes mucho más amplio, mucho más cómodo, mucho más iluminado mucho más, mucho más la escuela también sigue estando así que también las clientas que ya venían a la depilación también vienen así que bueno, es todo un movimiento de cosas muy muy bueno va a ser un año muy cargado, me imagino, mucho trabajo mucho perfeccionamiento, las clases Sí, sí, todo eso incluido ahora el 20 y el 21 ya la gente ya se empieza a inscribir ya para arrancar en el mes de marzo las clases así que bueno, todavía hay tiempo para anotarse, son cupos limitados no me gusta con más de 10 alumnos así que bueno, toda la gente que esté interesado en los cursos básicos de peluquería que son 9 meses o 6 meses que vengan a inscribirse el día 20 o 21 y los desperfeccionamientos siempre están abiertos todo el año ¿Qué son? Las clientas aquí una esquina casi tradicional Juan Bejuto y Avenida San Martín Sí, sí, sí ya es muy muy conocida esta esquina y bueno, mis clientas saben que yo las atiendo a ellas desde miércoles a sábado a sábado de miércoles a sábado las atiendo a mis clientas y mis alumnos de lunes y martes ¿Las clientas qué horario? Las clientas de 9 a 12 y ahora incorporo de 15 a 20 Así que se extiende el horario antes era de 16 ahora es de 15 para que se pueda también varias clientas acomodar para no estar tan tarde ¿Viste? Tienen que hacer sus cositas en sus casas Bueno, está muy amplio muy bonito el lugar así que bueno, mucho éxito en esta nueva etapa Gracias, gracias Morini Gracias, muchas gracias Con salud y disfrutarlo con los amigos Es verdad, es verdad ya van a venir ya empezaron a venir todas las amigas las clientas a conocer todo el lugar Así que Muchas gracias Muchas gracias Ana María Melo Entonces, con su nuevo local de Mundo Pelos ahí en Juan B. Justo 30 en frente del shopping de Barrio Paraíso un nuevo local La Casa Central de Mundo Pelos en Granadero Baygorria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!